Le está gritando, viejo atorrente, sinvergüenza, esta es la hora que venís a casa. No hay honra para nada, o viceversa. Llega el marido y dice, ¿qué? ¿Te viste todo el día? Estás parrastrosa, tirada, mirada, fijante cómo estás. Y ese tono de voz, despectivo. Si Marta hubiese estado viendo la garganta, yo había pensado tener con ella un sketch de 8 o 10 minutos acá, que íbamos a hacer un sketch de lo que fue nuestra vida durante 26 años de casado que llevamos. Y lo íbamos a hacer con naturalidad, donde en nuestra iglesia lo hicimos, y creyeron que realmente era de verdad. Donde hicimos un sketch mostrando lo que son las peleas de matrimonio, de cómo ella tiene su carácter, usted la ve en carita linda, porque tiene su carácter, tú lo sabes, háganle un estudio de ADN, viene de los alemanes ella. A mí me hacen un estudio de mi ADN, yo tengo sangre alemana también, así que usted no sabe el cortocircuito que ha habido en estos 26 años. Pero hemos aprendido en estos 26 años a conocernos, y hemos estirado nuestra luna de miel. Hasta hoy, 26 años, estamos celebrando luna de miel, de vez en cuando tenemos luna de miel, pero la aguantamos. Dios es bueno. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡Aleluya! Por lo menos el pastor está aquí y no se fue. Ustedes. Dios nos ha hecho diferentes, nos hizo diferentes para poder hacernos uno. Y esto no lo podemos olvidar nunca. Ninguno es superior al otro, pero sí somos muy, pero muy diferentes. Gente, ¿recuerda lo que leímos recién? Dios hizo al hombre junto con los animales y le dijo a Adán, te doy el privilegio, ponle el nombre que quieras. Así que cuando el esposo le dice, che, vieja, estás hecho en la cucaracha, no se confundan. La cucaracha es una cosa, su mujer no es una cucaracha. Su mujer fue el resultado después de todos los animales. El tema está que a veces nosotros cambiamos el crono de las cosas, queremos hacer la mujer en la cucaracha. Y realmente, y la esposa se levanta y dice, y hoy estás hecho un rinoceronte, le dice el esposo. Y ahí entra la falta de aceptación. Nosotros tenemos que aceptarnos unos a otros que somos diferentes y eso es lo hermoso que Dios hizo nosotros. Hay algunas diferencias entre hombres y las mujeres y son las que más nos inclinamos a decir que son psicológicas y existen por diseño divino. Psicológica. Yo sé que hay hermanos acá, matrimonios que no entienden mucho esta verborragia con la que estoy hablando. Voy a bajar mi nivel cultural. Hay diferencias. Psicológica viene del suque. Mente, voluntad y emociones. Hay diferencias en el suque de un hombre y de una mujer. La mente de un hombre procesa diferente. Y vamos a ver, las emociones de un hombre son diferentes a las de la mujer. La voluntad del hombre es diferente a la de la mujer. Y usted me dirá, pero ¿qué más? No, los dos tienen brillos impresionantes. Y los dos se encajan, se amalgaban y los dos tienen potencial impresionante a descubrir. Pero tenemos que aceptar que estas existen porque a Dios se le antojó hacernos diferente. Pobre de aquel niño que está creciendo hoy según las nuevas leyes de este país cuando va a la escuela y le pregunta a su compañerito a la escuela y contame una cosa, ¿y con quién dormí? Ah, duermo con los dos. ¿Con quién? ¿Con papá o mamá? Bueno, la verdad que los dos tienen bigote y los dos tienen pitito. ¡Sí! ¡Prepárese! Porque esto no es para el año que viene. ¡Ya está! Y más, se quiere jerarquizar que ellos realmente son los que realmente son los más amorosos y los que pueden dar amor. Amor degenerado y deformado. Hermano, tenemos una crisis de entender lo que Dios diseñó. Queremos ganarle a Dios por goleada y copiársela a Dios y Dios dice, no sirve, tarde o temprano vas a cosechar tu siembra. Hoy quiero hablar solamente de generalidades. Por ejemplo, una de las generalidades, todos los autos tienen parachoques, ¿sí o no? Pero no quiere decir, no quiere decir que alguno no lo tenga, pero generalmente hay cosas que tenemos que aceptarlas como generalidades. Todos los autos tienen un paragolpe. La mayoría de los hombres son más fuertes que la mayoría de las mujeres. Pero eso no quita, y eso es una de las generalidades, pero eso no quita que usted tenga miedo de subir al ring sabiendo que la que va a vocear con usted es Kris Namus. Usted la va a pensar dos veces. Va a decir, no, pero pará. Bueno, una excepción no rompe la regla. Cuando hablo de generalidades, estoy hablando de estadísticas indagatorias que se han hecho sobre miles y miles y millones de matrimonios y que está estudiado y aprobado como algo como algo válido. Un martillo, por ejemplo, y un destornillador son herramientas pero diseñadas para un trabajo diferente. ¿Es mejor el martillo que el destornillador? No. Los dos son importantes. Podemos tomar un martillo y poner un tornillo pero no será fácil. Aunque hay unos martillos en la parte de atrás tienen la parte chata para que usted pueda hacer aire o destornillador pero no fue diseñado para eso. ¿Puede usar un destornillador para doblar un hierro o poner un clavo? Tampoco. Lo podrá hacer dando vueltas usando el mango pero no funcionará tan bien como un martillo y también no podrá sacar un tornillo con un martillo. Los hombres y las mujeres están diseñadas diferentes. A veces una mujer puede hacer un trabajo de un hombre o viceversa pero eso no significa que fueron diseñados para ello. Hay falsas premisas que se venden hoy por los medios de comunicación. Mujer al volante peligro constante ¿Usted escuchó esa frase? Que la mujer se quede en la casa el hombre que sale a sudar el pan y traiga y eso yo sé que hay un montón de normas que son respetables de algunos pastores y denominaciones evangélicas porque yo he recorrido el mundo y he estado en algunas iglesias en otros países donde se enseña que la mujer tiene que criar son anti-mucama anti-nurs nursery nada de gente la madre tiene que criar a los hijos y se acabó y usted viene de sorpresa a la casa y ve que está criando a los hijos los mete frente al televisor y que los educa al televisor y ya los niños a temprana edad comienzan a vivir como que es normal ya 9, 10, 11 años tener relaciones sexuales y tener su piecita en el fondo con su noviecita y el pobre esposo está sudando la gota ahora y dice ¿por qué? porque mi esposa yo creo bíblicamente que mi esposa tiene que estar en la casa cuidando a mis hijos vaya que manera de cuidarlos vaya que manera de formarlos vaya que manera de informarles hoy hoy hay una crisis en este aspecto también cuando estoy hablando esta noche de generalidades estoy hablando de normas que nosotros tenemos que hacer la lectura de un punto de vista objetivo y no tan subjetivo los hombres están diseñados diferentes y a veces esta mujer logra hacer un trabajo que es diferente al del hombre y tenemos que aceptarlo porque así funciona el matrimonio por ejemplo estos meses que Marta está trabajando en el minado yo estoy cocinando en casa y lavo los platos no uso no uso mantel no uso un ¿cómo se llama? un delantal porque no tengo pero a veces me pongo una servilleta grande de delantal y eso no quiere decir que yo sea manerado soy bien machito y eso no me hace menos hombre por hacer eso y las veces que mi esposa agarra el auto y tiene que ir a hacer un trabajo al centro eso no lo hace que el el macho tiene que estar manejando no que maneje mi mujer y lo hace muy bien no lo hace que el no lo hace que el que el lo hace otro y el